Él estaba esperando lo que había comprado para comer juntos y ella estaba esperándolo en el auto para irse juntos. Hoy empezaba Lolo el colegio, el hijo de Guillermina. Entonces vino también a traerte... Vos sabés que hoy me pasaron, para aportarte más datos, hoy una seguidora mía, que yo la conozco, me dice, ¿por qué Tinelli no sigue a Guillermina Valdés? Parece... o sea, la volvió a seguir. Sí, porque hoy a la mañana, esta mujer estaba muy preocupada porque Tinelli sigue a todas las ex, menos a Guillermina, y había empezado... dejó de seguirla ayer hoy. No, hubo unas horas que dejó de seguirla. Bueno, pero es como... bueno, Juario es una... Juario nos ayuda mucho en este trabajo. Pero dejó de seguirla, y las hijas de Tinelli también, y volvieron a seguirla. O sea, yo creo que Tinelli se enteró que salieron anoche. Lo que me dicen es que Tinelli sigue a los hijos de Guillermina, pero los hijos de... De Guillermina... De Tinelli no. Los hijos de Tinelli no siguen a Guillermina. Hola, Santín. Qué fuerte. Y yo que nací a Tinelli. Para mostrarme esta foto, porque me encanta. Amo esta pareja. Es una bomba esta pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!